Como padre de familia, como alcalde del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, Mauricio Márquez Valencia se siente muy contento de ver nuevamente a su hijo en la presencialidad, con la oportunidad de poder conversar con sus amigos, jugar, divertirse, compartir. La presencialidad es fundamental para que nuestros niños tengan un crecimiento integral. Es por ello que agradecemos al Ministerio de Educación retornar a sus clases presenciales porque de esta manera todos nuestros niños y nuestros jóvenes pueden estar en el aula de clase, pueden compartir en sus escuelas, en sus colegios y de esta manera continuar avanzando unidos por el desarrollo de nuestra región.